Buenas tardes niños, hoy día tenemos origami de conejitos, miren que lindos los conejitos, vamos a aprender y que es lo que vamos a necesitar, papel, origami, si no tienes papel origami puedes usar cualquier otro papel que tengas en casa, lo importante es que sea en un cuadrado exacto, ok, y después vamos a necesitar dos plumones rojo y negro. Ahora empezamos con el conejito, tenemos el papel, lo doblamos aquí, ahora vamos a doblarlo aquí, y tenemos la línea marcada, entonces vamos a doblar un poquito aquí, va a quedar así, bien marcadito, ¿verdad? Ahora esta puntita la vamos a llevar hacia arriba, ven que acá está la línea, entonces ahí la línea tiene que ir, vamos a ver, uy, acá se quiere empezar un poquito, y aquí va, exacto, marcamos, alineamos aquí, y hacemos lo mismo con el otro lado, lo traemos para aquí, muy bien, ya tenemos los dos lados, va a quedar así, vamos a voltear, vamos a voltear, y estas puntitas, vamos a doblarla aquí, así, alineada, ¿verdad? Ahora vamos a doblarla aquí, y aquí le vamos a poner un pedazo de cinta, usamos ahora los plumones, le vamos a hacer sus ojitos al conejito, su boca, su boca, sus bigotes, y su nariz con rojo, vamos a hacerle un corazoncito, y aquí tenemos a nuestros tres conejitos, espero que les haya gustado, gracias. Ahora, ¿qué tenemos? Un perrito, también muy fácil para hacer, y como vamos a empezar, vamos a usar este color de papel celeste, y empezamos doblando, así, después, vamos a doblarlo de esta manera, hay que ver que esté bien alineado, ahora, lo vamos a abrir, y vamos a llevar esta puntita, aquí, y vamos a alinear aquí, lo mismo vamos a hacer al otro lado, alineamos aquí, y aquí, vamos a subir, así, ahora, vamos a hacerle los ojitos, un par de hijitas, y su naricita, y aquí tenemos a rosti, y le vamos a poner a este roqui, rosti y roqui, espero que les haya gustado, vamos a empezar, y aquí, y aquí, ya,